Vamos a empezar con una pregunta muy muy tópica, en cierto modo, ¿con qué empezasteis en YouTube? ¿Cómo empezasteis? ¿Por qué os atrajo? Sí, bueno, yo empecé hace 6 años, o sea, bueno, hace 6 años en febrero, mi primer vídeo que tenía 16, o sea, empecé por puro hobby y yo vi un par de vídeos por internet de gente americana, sobre todo youtubers que subían Call of Duty y a raíz de eso dije, ¿por qué no? Voy a empezar yo a hacer lo mismo pero en español y subí Call of Duty, me veía nadie, o sea, lo que eran mis primos y ya está y a raíz de eso pues me di cuenta de que realmente me gustaba comentar y agarante. Sí, sí, hasta hoy, o sea, 6 años, o sea, increíble. ¿Y tú, Sa? Yo empecé va a hacer 2 años en verano y empecé porque en su canal me propuso grabar Super Mario Bros, el juego de la Wii U, en cooperativo, y nos lo pasábamos súper bien grabando, nos reíamos un montón y no sé, me divertía mucho, entonces la gente a raíz de seguir en su canal me empezaba a decir que me hiciera un canal propio, que grabara mis vídeos y dije, ¿por qué no? Probé y hasta hoy también, me gusta mucho. Sí, porque al fin y al cabo la idea de eso de grabar vídeos juntos no fue algo inicial, fue algo esporádico que ya evolucionó en su propio canal. Sí, sí, de hecho, o sea, cada uno tiene su canal y el contenido de cada uno es diferente, o sea, no es cooperativo, digamos, o sea, no grabamos vídeos juntos porque sí grabamos porque, oye, grabamos uno, grabamos uno a la semana o uno cada dos semanas, de hecho en mi canal, mi canal normalmente es vídeos míos y ya está, o sea, no colaboro con nadie, pero sí que de vez en cuando me apetece y la verdad es que a la gente le gusta. Como vosotros sois youtubers y ya tenéis un cierto público en cierto modo, vosotros ya tendréis fans, legiones de mayor, menos número y tal. ¿Y cómo es un poco el trato con ellos? ¿Qué os ha afectado? Sí, bueno, yo sigo igual que siempre, la verdad. O sea, hay muchos youtubers que con la cantidad de suscriptores que tengo yo, pues, dicen la típica de no pueden salir a la calle y tal, para nada. A ver, sí que voy a centros comerciales o voy a Madrid en Sol, que es una plaza donde hay muchísima gente, pues sí que me paran de vez en cuando, pero no es para nada excesivo. A lo mejor el de los solones aquí, o sea, el del manga o en eventos así un poco más frikis, entre comillas, así que como él hace Pokémon, te reconocen más, pero toda la gente que se acerca, hay gente súper amable, que te pide una foto, un autógrafo y muy bien. Sí, la verdad es que son todos muy amables, o sea, la grandísima mayoría, vaya. Aquí una pregunta ya un poco más para fans vuestros. ¿Cuál es la historia sobre la tabla de tipos? Buah. A ver, el tema de mi historia es que yo subo Pokémon, mayoritariamente mis videos de Pokémon, y hay muchas veces que hago fails, rollo, le tiro un ataque que es poco eficaz a un Pokémon, y ese Pokémon luego me hace un ataque súper eficaz y pierdo el Pokémon, etc. Y claro, la gente ya se hizo la bola de que no me sé la tabla de tipos, no me sé la tabla de tipos, y a ver, realmente sí que fallo en algo, pero yo creo que ya estamos en 2017, ya me he pasado un montón de juegos de Pokémon, yo creo que ya sí que algo, algo sí que me sé. Quizás no al 100%, pero algo sí, ¿vale? O sea, me cago en todo. En concreto para ti, porque tú estuviste en un torneo internacional de Pokémon, en el intercontinental de Londres. Sí, 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 fue una experiencia brutal. Sin tener ni idea prácticamente de Pokémon, yo me planteé ahí, sin tener un equipo, bueno, tenía un equipo, pero luego, menos mal que estuve con el campeón, estuve con el campeón, por la noche estuvieron testeando, y yo ahí mirándole los equipos, dije, pues dejadme ese equipo, claro, yo no tenía ni idea de qué, bueno, yo tampoco sabía jugar, y fui con el equipo, y luego, con un equipo, bueno, sí, 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 me puse 2-0, yo, la gente flipando, pues claro, imagínate, todos los profesionales, con la forma que tengo, de que ni siquiera me sé la tabla de tipos, ponerme 2-0, pero cuando había muy pocos que se habían puesto 2-0, de hecho me tocó contra el campeón del mundo, Wolfie, y le gané una partida, entonces ya fue como el Summon, flipando, todo el mundo, y luego ya sí que palmé, o sea, luego palmé, por los nervios de, hostia, imagínate que me, una suita Top Cat, sabes, que puedo ir al día 2 y todo, pero luego ya, no, luego ya, evidentemente, la gente buena, se puso arriba, y la gente mala, como yo, pues perdieron, me puse 4-5, o sea, que estoy bastante contento, estaba bien. ¿Y cómo fue en cierto modo tu experiencia eso con los campeones, con los que te entrenaron, con la pelea contra el campeón? Fue muy bueno, o sea, lo que es en general, entrar y estar en el recinto y ver, como, no sé, el ambiente, es el ambiente, fue muy bueno, y me llevo una experiencia muy, muy buena, me gustaría repetir, algún año, de verdad, porque fue tremendo. Perfecto. Ahora, para los dos, ¿cómo veis en cierto modo YouTube en el futuro, no solo como plataforma, sino a nivel de contenidos y demás? A ver, ha cambiado mucho YouTube, desde lo que yo lo conozco hasta ahora, antes había muy pocos creadores, o muchos menos de los que hay ahora, había menos contenido, y creo que el contenido, no es que estuviera más currado, más trabajado, pero no valía todo. Y ahora sí que creo que hay como un sobre, hay muchos creadores, hay mucho contenido y es mucho más complicado mantenerte ahí. El problema es que hay mucha competencia ahora, o sea, hay mucha competencia, o sea, sale un juego el día 1, el día 1 ya hay una persona que está subiendo vídeos 24 horas de ese juego, entonces es como que mucha gente, lo mejor es ir a tu rollo y es que si no te vuelves loco, o sea, lo mejor es marcar tu camino, hacer tu propio camino, a la gente que te vea pues genial y a la gente que no te ve pues que vaya a otros canales. Pero yo sigo pensando que YouTube es una plataforma estupenda porque puedes subir el contenido que tú quieras y que te guste para que la gente lo vea y eso no te lo da... Y yo siempre he dicho que de cara al futuro YouTube va a seguir como plataforma, lo que pasa es que se van a poner de moda y van a dejar de estar de moda los YouTubers, o sea... Sí, que va a ser, o sea, un fin de ciclo. Un fin de ciclo de YouTubers, sí, de hecho, yo creo que el YouTuber número 1 de la historia aún no se ha creado un canal, yo lo pienso. Que todavía hay... O sea, que todavía hay uno que va a crecer mucho más que, por ejemplo, Rubius, que es el número 1 aquí en España. ¿Qué creéis que hace la gente ver vuestros canales, volver a vuestros canales? ¿Qué creéis que es lo que el contenido que vosotros dais que en cierto modo os individualiza respecto de otros YouTubers? ¿Qué es lo que os hace distintos y que hace que la gente vaya a veros? No lo sé, yo creo que es que no... O sea, si lo supiera, pues... No sé, yo creo que igual a la cercanía que a lo mejor transmito a la gente o el contenido que hago como tal, que les puede gustar, atraer, o que les hago reír o divertirse. Por lo que la gente me dice en comentarios o en redes sociales, es como que cuando tienen un día mal o cuando están un poco tristes, que ven mi contenido y como que les alegra o les cambia el día, les hace más felices. Creo que es eso. Yo es que es depende del canal. Por ejemplo, mi hermana que está más enfocada a blogging, pues quizá tenga un poco menos de idea, pero sé que en un canal de gaming lo clave es el carisma que tiene la persona que está grabando. Y si no tienes carisma y grabas plano, es que la gente te aburre y no te va a ver. En cambio, si tienes carisma y encima la serie se hace interesante, porque yo subo todos los días un vídeo de Pokémon y la gente pues es interesante. Es interesante ver cómo mis Pokémon van evolucionando o se van muriendo, porque si se muere un Pokémon se debilita, se debilita para siempre. Entonces, es interesante verlo porque además si pierdo hago un reto, entonces la gente está ahí todos los días a las 4 de la tarde, y coño, de hecho a las 3 y 51 hay gente que está dando el F5 a mi canal para ver cuándo subo el vídeo y en el primer o segundo ya tiene como mil visitas y es como, Dios, qué locura. Y es básicamente eso. O sea, que sea interesante lo que subes, pero aparte tienes que acompañarlo con un buen comentario y con mucho carisma. Yo creo que es lo clave para triunfar en gaming. ¿Cómo ha sido vuestra distancia en Comezcore? ¿Quéas opiniones os lleváis del evento? ¿Qué os ha gustado más? Yo contentísimo, la verdad. O sea, el evento enorme, el escenario es brutal, el hotel también muy bueno, que encima está aquí en el evento. Se está insertado. Sí, sí, la verdad es que una sorpresa. Para mí ha sido una muy, muy, muy grata sorpresa, ¿verdad? Esperamos volver el año que viene porque... Sí, 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 o sea... ¿Os ha gustado el ambiente entonces? Sí, 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 la verdad es que sí, está genial, está muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!